Tremos pues, ahorita Chuggy le metemos el Tremón Chuggy, ¿por qué quieres grabar? La diana me mordió, me dio rama, me va a dar... Pepe, cobecita Chuggy, ¡vamos! ¡Vamos, Chuggy! ¡Vamos, Chuggy! ¡Chillona! ¡Vámonos! ¡Ya! Vamos, vamos Chuggy Vamos, vamos Chuggy Vamos, 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 vamos No quiero que venden maricona en el chiflón, oigan Ustedes no quieren que... No quiero que venden uñas, po No quiero que venden uñas, po ¡Grabar! ¡Grabar! ¡Ay, chaleco! ¡No tengo uñas! ¡Ay, como él te lanzas te van a pagar, fíjate! Vamos, pues, no quiero que venden maricona en el chiflón ¡Vámonos! ¡Bravo, va! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo me hizo, mira cómo me hizo! ¡Bravo, va! ¡Qué verbo! ¡Oigan, ni te he tocado! ¡Yo no sé por dónde van! ¡Vos es más extremo! ¡Vos ahorita! ¡Va, los tiramos! ¡Oigan, Miguelito! ¡Ya, porque él es gran miedoso! ¡A volar! ¡Va! ¡Va! ¡Ese pejuco como Tarzán! ¡No quiere ser como Tarzán! ¡Viejo! ¡A rescatar personas! ¡Ey, porque llevan chalecos, pues! ¡Y eso mismo me digo yo! No sé por qué llevan chalecos estos bichos ¡Sí! Acordate que somos de Protección Civil, loco ¡Ajá! ¡Claro, claro! Consigamos una misa, Pito ¡Va! ¡Qué arroñón! ¿A dónde, pues? ¿Para dónde? ¡Vámonos para la poza, mi amor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo hoy pata de hierro! ¡No, no, no! ¡Viste! ¡Buenas, buenas! ¡Cuidado! ¡Ya viene la creciente! ¡Sí! ¡Ahorita estamos esperándola! ¡Rastrado! ¡Chugues, ¿puedes saltar en este? ¡Sí, sí! ¡De veras! ¡Vámonos allí! ¡Pero primero examinemos qué onda está ahí! ¡Y ahí los tiramos! ¡Ve! ¡Está macho! ¡Uy! ¡Es de veras! ¡Es de veras! ¡Es de veras bien! ¡Vaya con ustedes! ¡El Loco Amarrelazo! ¡Ey! ¡Ey Loco! ¡Ey! ¡Vaya lo que aprendimos allá! ¡Es esto, miren chicos! ¡Esañale las clases! ¡Para el otro! ¡Para el otro! ¡Para el otro! ¡Quite, don Pei! ¡Quite, Pei! ¡Esa coge para jóvenes! ¡Esa, uno! ¡Esa, uno! ¡Para, anda ahí esto! ¡Vaya! ¡Miren Pei! ¡Las clases de allá! ¡Liejo! ¡Las clases de allá! ¡Acenta ahí! ¡Lon! ¡Woooh! Dale Ahí vas Ese palo es muy tostado Tapacho Aquí esta hondo para el niño ¿Donde queda hondo para Kibbe? Listo Mi niña escribe Ponto abajo ¿Cómo llame ese juego, Cama? ¿Esa cosa, el juego? ¡Otro! ¡Otro! ¿Dónde fue? ¡Rapel! ¡Rapel! ¡Ya bajamos! ¡Rapel! Conocido como Rapel ¡Qué bonito! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Es que se moja! ¡Sí, la pelota! ¡Sí, la pelota! ¡Ay, qué rico! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Báñémoslo! ¡Báñémoslo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, tirse! ¡Ahí sí va! ¡Ahí sí va! ¡Báñémoslo! ¡É que deshací! ¡Lapancho! 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 ¡Páñese tiró a tía así! ¡Lapancho! ¡Míral, ven! ¡Vete arriba! ¡Lapancho! ¡Ay! Colmena Colmena Le escribió Escribido Ya le escribió Después hablamos de eso Vamos ahorita Le dije que si Vamos a tirar Navarra en el agua Ellos dijeron que si Por si uno se estaba ahogando Este está en posición De tirarse en el agua Por si acaso Uno se está ahogando Ahí va la vecina Ahí va la vecina Con ustedes La vecina Ramos De Apique Dele vecina Dele Dele Dale Ya me dio nervio Está bajito Dale Dale Solo tirate Porque me ha dado nervio Me tiraba Que vergüenza Solo tirate Ahorita que está lleno de agua Dale 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 Ahí va la Diana Vamos Yo también me quiero tirar Vamos No Dale 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 Pero como que querían venir es que supuestamente estamos esperando la creciente va a tirarnos pero es mentira ahorita no va a bajar bueno yo me voy a divertir no sé si ustedes ahí está abajo de lechuga ay que miedo dale Víctor dale Víctor donde está Víctor dale Víctor dale Víctor oye pues hagan sus mortales de aquí los enfocó bien miradito miradito uno de bomba que más que más que más quien va de otro va ganando de bomba otro 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 Víctor ahí va la zarca ahí va la zarca ahí va la zarca ustedes la zarca se va a tirar un tiro te vas a golpear camarón cuidado con la peña que vas a hacer la peña camarón cuidado con la peña camarón cuidado con la peña camarón cuidado con la peña camarón que el casco lo salva no se tira ese señor tiene miedo el casco tiene miedo el casco tiene que tomar ah si pero es lo malo pero no es lo malo no es lo malo oye de de cámaras este río ha sido de toda mi infancia esta posa vuela jajaja que fue eso jajaja esto no va a tirar de las patas amarrate Miguel amarrate de allá arriba ah ah el sombrero ya pegue para arriba para arriba A Chiflometo Dejo a tío de la pica Dice el maestro